familia de youtube miren ahora les traigo una receta que es en mi pueblo las hacen soy yo soy de tulancingo hidalgo hacen un pan que se llaman burras van rellenas de queso estuve investigando el por qué les llaman burras y supuestamente esta receta es parecida al pan que le llaman pan burro que era de chiapas de guatemala verdad le llamaban pan burro porque la gente que lo vendía lo vendía en sus burritos entonces decían el pan burro ya llegó el pan burro en el que venían los estos pero investigué que la las burras que hacen en tulancingo son rellenas de queso por eso son burras porque el pan es de la masa de pan burro pero como van rellenas de queso con canela y azúcar pues les pusieron burras y pues ahora se las voy a enseñar estas son originarias de donde yo nací son muy conocidas allá cualquier panadería las hace y llegó aquí y la verdad no las en no las hace en son muy poco conocidas entonces pues yo tengo la receta y se las voy a dar a conocer miren vamos a necesitar aquí para la masa vamos a necesitar cuatro tazas de harina de trigo y vamos a necesitar dos cucharaditas de que son de ese tamaño de las medidoras de la más grande dos cucharadas de levadura seca para disolverla en una taza de agua tibia vamos a necesitar una taza de piloncillo pues aquí ya se encuentra molido también en las walmart en las tiendas de autoservicios se encuentra pero si no tienen le pueden poner azúcar morena y vamos a necesitar es media taza de mantequilla una cucharadita de anís lo pueden molero en grano como ustedes gusten y vamos a necesitar ajonjolín para ponerle arriba y para el relleno mire yo tengo queso panela me gusta el queso panela porque no es salado entonces agarra muy bien el sabor de la canela y el azúcar aquí es azúcar morena todo el azúcar morena y la canela se van a moler para poderse este integrar con el queso y ese va a ser el relleno y aparte vamos a necesitar un cuarto de agua con un con una mancuernita de piloncillo esa se va a poner en un pozo elito y ya que se disuelva pero eso va a ser nuestro como lo que le pongamos arriba para poderle poner el ajonjolí bueno pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es poner la mancuernita de piloncillo y le vamos a poner la taza de el cuarto de taza de agua y así lo dejamos lo dejamos así a que solito con la con el fuego bajito y lo dejamos que se vaya disolviendo aquí en la taza de agua vamos a poner las dos cucharaditas de de levadura mire una y dos y le vamos son 30 gramos de levadura y le vamos a ir este a que se disuelva muy bien el agua tiene que estar tibiecita ni muy tibia digo ni muy fría ni muy caliente tibiecita lo que es que y la vamos a poner esta a que empiece a a este echar su espumita para que sepamos que si está que si tiene que si está muy bien como para que nos esponje nuestra masa bueno esta ahorita que está hirviendo el agua con el piloncillo la voy a reservar aquí a un ladito para que le quede el calorcito y vaya esponjando y voy a moler el azúcar con el cal con la canela para revolverlo con el queso aquí ya molí la canela con el azúcar y mire es que es mejor sabor a ponerle la canela molida mire y lo vamos a revolver con el queso aquí le ponemos la taza de queso y vamos a revolverle miren aquí este bien integrado y bien dulcecito el queso bueno así vamos a empezar a hacer la masa aquí ya limpie bien mi área donde voy a a este a amasar y miren vamos a hacer hacerle un huequito a la a la masa este pan es muy muy dócil porque no lleva huevo y queda muy rico miren le vamos a poner la pizquita de sal aquí alrededor para que no se junte mucho con la con la levadura y se vaya poniendo poco a poco porque si no la levadura no llega a esponjar muy bien y mire cuando hace esto su levadura cuando empieza con su espumita quiere decir que está perfecta que está bien para amasar porque a veces no hace esta espumita y no les esponja bueno pues ahorita esta se la ponemos vamos a poner todos los ingredientes secos miren le vamos a poner la taza de piloncillo y le vamos a poner yo reservé un poquito más de harina para amasar y miren vamos a ir incorporando amasar muy bien a integrar muy bien los secos le vamos a poner el yo si molí un poquito molí el anís y otros los de gente y miren se los vamos a poner igual para que revuelvamos muy bien miren vamos a ir así poco a poco y le vamos a a poner la mantequilla vamos a poner la mantequilla y ahorita le vamos a poner solamente la mitad de levadura y conforme vamos amasando le vamos a ir poniendo la otra mitad miren así y vamos a empezar a mi me gusta amasar mucho estas estas masitas que llevan levadura porque quedan muy buenas quedan invierten poco y que salen muy buenos los los pancitos y miren vamos a empezar a integrar todo no se preocupen ustedes en estas masas usen sus manos a lo que da bien limpiecitas y no pasa nada acuérdense que cuando hacemos todo este clase de de panes lo tenemos que hacer muy bien porque pues somos las que cocinamos y todo lo que cocinamos nuestra familia confía en lo que se está comiendo entonces no lo podemos hacer a a la y se va porque ellos confían y miren vamos a terminar de poner la levadura y con esta nos tiene que que alcanzar muy bien para que nuestra masa quede muy perfectamente no necesitamos más líquido a veces depende las harinas si llegamos a necesitar un poquito más de líquido pero es rara a la vez y ahorita miren vamos integrando muy bien muy bien vamos se me olvidó ponerme aquí una raspa pero ahorita no la necesito miren quiero que vean que que con ese líquido queda integrada perfectamente para que la dejemos reposar un poquito y vean ustedes que este solo hay que tenemos que batir primero a manera de saber si nos va a pedir un poquito más de masa de agua perdón pero es que es aquí hasta donde se va integrando todo perfectamente miren y es que muchas veces se desesperan porque quieren como antes de poder amasar echarle primero se amasa que se disuelva bien la mantequilla y luego ya vemos si nos falta líquido se le pone un poquito pero si no no es necesario miren se fijan como esta misma nos sirve para 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 la cantidad que tenemos de harina mira ahí está y la vamos a dejar reposar un poquito unos 10 minutos si vemos si vemos que en 10 minutos no empieza a hacerse terza entonces tal vez si necesite pero muy poquito pero no creo miren miren como va miren que bonita se va haciendo miren solo es integrar muy bien y dejarla reposar la vamos a dejar reposar por unos 20 minutos nada más miren que rápido miren aquí está un cachito de canela cerro vamos a integrar bueno la vamos a dejar reposar aquí aquí me reservé poquita más para la vamos a dejar reposar para ver cómo se suelta y si vemos que le falta un poquito que no soltó mucho entonces le ponemos muy poquita agua pero no creo miren aquí la vamos a dejar unos 10 minutos miren ya pasaron los 10 minutos y que creen que esta masita ya está no fue necesario que le pusiéramos agua ahora saben qué vamos a hacer miren así queda no crean que le faltó líquido ahorita van a ver cómo cómo se va ablandando solita se ve como si le faltara esponjar pero esta masa así es miren lo vamos a pesar para 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 que vayamos haciendo pues algo que no esté tan tan fuera verdad que nos queden unas grandes y otras chicas miren vamos a hacer nos está pesando dos libras cuatrocientos setenta y cinco entonces lo vamos a dividir en diez para que nos salgan cinco porque cada va una burra va con su con dos gorditas porque se van a encimar entonces para que nos salgan cinco vamos a hacer los de dos cuatrocientos que serían dos cuarenta y cinco no a ver miren casi latino no dos dos setenta y cinco si dos cuatrocientos setenta y cinco entonces son dos punto cuarenta y siete así le vamos a hacer ahí está miren dos cincuenta bueno déjenme las peso y ahorita regreso con ustedes miren ya las pesé y me salieron las diez miren para que salgan igual a mí me gusta hacer eso porque se cocen se cocen parejitas miren esta masa que dóciles miren voy a hacer una tortillita más o menos no necesita mucha harina abajo miren más que estas sí llevan mucho relleno porque luego las parten ya cocidas y se ven como que no tienen relleno miren qué bonita miren ya ven es muy dócil está muy noble esta masita vamos a procurar que todas nos salgan igual miren así las vamos a ir formando en su charola ponen poquita muy poquita harina las vamos a ir haciendo boleando un poquito así miren miren qué bonita la masa y las vamos a tratar de hacer igual para que todas nos salgan parejitas miren y donde estiran ahí se queda no hay cosa de que se regrese y se hagan feas y en fin más o menos hacemos los círculos iguales del mismo tamaño siempre como que les debe de quedar la de abajo un poquito más chiquita miren así les voy a enseñar miren ya ya ven qué bonita miren y ahí le vamos a poner el relleno le ponemos el relleno unas dos cucharadas miren así y esta tiene que quedar un poquito más arriba de esta para que esta quede abajo miren así así y la vamos a ir apretando por la parte de abajo miren miren como que uno mismo las va acomodando así miren le apachurramos muy bien muy bien ahorita las vamos a después de que terminemos las vamos a dejar reposar unos treinta cuarenta y cinco minutos miren como que aquí ven miren como que estuviera la de abajo de la que lleva el relleno más más chiquita que la de arriba así miren eso sí apachurrenle bien apachurradito aquí para que no se le salga el relleno miren así las vamos a ir haciendo y ahorita que espongen les ponemos aquí su piloncillo y su ajonjolín miren ya se están antojando con el anís bueno déjenme terminar y ahorita les muestro cómo vamos miren aquí ya estiré otra se las voy a volver a enseñar para que vean qué bonita queda con la segunda miren como que vamos metiendo hacia adentro así y ya nosotros mismos vamos haciendo las redonditas miren ven así ya si ustedes les da mucho trabajo aquí pues le pueden poner un poquito de agua pero no es necesario aquí en la orillita para que les pegue pero miren inclusive hasta le pueden meter así y van a ver que van a quedar bien ricas estas este estas este borritas miren miren ahí está es que a la hora de esponjar no quiero que se vayan a abrir para que queden bien pegaditas miren ahí está como aquí que se quiere despegar ustedes la pachurra va a quedar la masa no manda mandan ustedes la orillita miren ahí está la segunda bueno ahora sí voy a terminar y continuamos miren familia ya terminé de hacer las las cinco que nos salieron el queso y todo quedó justito entonces es para la medida de estas las vamos a dejar nada más unos 20 minutos reposar porque no se debe de dejar reposar mucho son burras deben de quedar como apelmazaditas entonces vamos a dejar unos 20 minutos en lo que se calienta mi horno y eso y las vamos a poner al horno a 350 por 25 minutos pero todavía nos falta el paso de ponerle el piloncillo arriba y el ajonjolín bueno bueno vamos ahorita a continuar aquí ya pasaron 25 minutos y le vamos a poner el piloncillo que disolvimos miren este se le pone aquí arriba miren así se lo ponemos miren que ricas van a quedar y bien untadita así bien untadita y le ponemos su ajonjolín el que ustedes gusten es lo clásico de la de las burras que lleven ajonjolín arriba miren ustedes pongan sin miedo el ajonjolín da mucho sabor miren y así bueno entonces ahorita las vamos a meter a 350 y vamos a ver cómo quedan con 25 minutos ahorita yo les aviso saliendo cuánto cuánto hicieron en el horno familia miren qué bonitas quedaron esas burritas miren bien bonitas bien suaves miren bien blanditas miren ya vieron nomás que van saliendo hicieron 25 minutos miren están súper calientes pero todas miren su piloncillo se ve huele riquísimo miren y se fijan que no se despegaron vean bueno familia pues ya les enseñé un vídeo más estoy feliz porque estoy haciendo un pancito como de donde yo nací verdad origina bueno pues muchísimas gracias gracias por verme por ver mis vídeos más que nada y pues les agradezco mucho quieren que partamos una miren a ver vamos a partir esta está caliente ay me quedé con la charola está caliente pero miren vamos a ver para que vean el relleno miren es aquí donde les digo que si deben de ponerle bastantito relleno porque siempre se ven como que les hace falta pero miren que sabrosas miren miren su miga ven nombre está delicioso esto bueno familia pues que dios me lo siga bendiciendo y muchísimas gracias nos vemos a la próxima receta hasta luego chau 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 chau